Música Hola, que son el tercero de secundaria, que son los que participaron en el proyecto. Trajimos una monstruita. TuHistoria.com es un proyecto que ha desarrollado SinPromi. Lo presentó a la convocatoria de ayudas de la Fundación Caja Canarias. Son una convocatoria de ayudas que tenemos precisamente para ayudar proyectos de este tipo. Es un proyecto muy valorado. Yo creo que simplemente con preguntar a todos los chicos y chicas que han recibido las charlas para entender que realmente las cosas se ven de forma diferente cuando tenemos un ejemplo real. Y un poco lo que se trata es precisamente con este proyecto. Acercar la realidad a todas las personas, sobre todo aquellos que pueden evitar determinados comportamientos que pueden llevarles a tener una discapacidad sobrevenida. El proyecto TuHistoria.com es un proyecto en el que hemos querido destacar por una parte la sensibilización y la prevención hacia todo lo que es la adolescencia y que conocieran en carnes propias lo que puede ser una experiencia tan importante como la que ha venido desarrollando y todas las charlas que ha venido desarrollando Javier Rosquete por una situación que se le ha producido a él por un accidente, una discapacidad sobrevenida como es el caso. Una satisfacción importante la implicación del profesorado que ha estado en todo momento con el alumnado y podemos decir que gracias también a la implicación de Fundación Caja Canaria que han participado en este proyecto que el Cabildo de Tenerife ha querido destacar pues se han conseguido estos resultados en los que ya muchísimos institutos están pidiendo poder participar en próximas ediciones. Felicitando a quien yo creo que es el protagonista de TuHistoria.com que es Javier. Para nosotros es una satisfacción, está claro que muchas veces si no nos despiertan, no tenemos esta posibilidad, no somos conscientes de lo que puede suceder. Este proyecto ha ido dirigido justamente a ustedes, a los jóvenes, de manera que lo que queríamos era trabajar con ustedes una serie de valores, lo que es la empatía, la solidaridad, el que sean conscientes de cosas que se podían evitar en un futuro. Y este proyecto iba justamente dirigido con ese fin. Hemos hecho 12 visitas a 10 centros y en total hemos actuado con 708 alumnos. Un viernes, como otro cualquiera, fui a la playa de Bahía del Duque y al llegar decidí lanzarme desde la piedra de donde solía serlo. Habrían solo dos metros de altura, a simple vista no se ve la profundidad y parecía todo igual que otras veces. Y no fue así, las corrientes habían rellenado de arena al fondo, dejando solo medio metro de profundidad. Al tirarme, los brazos se dieron y me golpeé la cabeza contra el fondo, partiéndome el cuello en la quinta vértebra. Cuantifica cuánto es lo que te ha pasado, cómo has evolucionado, cuál ha sido tu superación al ver las reacciones de los demás. Y agradezco que ustedes mismos me hayan dado las gracias, me hayan dicho, Javi, tira para adelante, genial lo que estás haciendo, me alegra que nos hayas contado tu vida y es algo que es gratificante. No alcanzo a agradecer hasta cuánta gente me ha ayudado para contar mi vida y que a ustedes les llegue y les ayude. Y me ha ayudado a mí también a seguir luchando. Entonces, agradecerles a todos de que este proyecto haya salido adelante, de que tenga continuidad si es así, y encantado de seguir dándole vida a este proyecto y que me dé vida a mí porque es algo que me gratifica y que espero poder seguir contando con ustedes y con mi superación para poder ayudarlos. La experiencia ha sido extraordinaria porque nos hace sentir cosas y sentimientos que no sabíamos y experiencias nuevas. Nos ha parecido muy bien porque nos ha impactado bastante y la información de tener más cuidado el día a día al cruzar y a tirarnos de las piscinas y más cuidado las bromas y todo eso. Pues yo les transmitiría a las personas que no saben de los accidentes que se puedan tener, pues tener más cuidado, más conciencia en lo que te pueda pasar. Debes de irte a tirar, pues antes mirar, por ejemplo, cómo le pasó a Javier y tener, como ya había dicho, más conciencia en las cosas que podamos hacer porque no sabemos lo que nos puede pasar porque Javier iba con sus amigos a pasarlo bien y mira lo que le acabó ocurriendo. Pues igual que le pasó a él, nos puede pasar a nosotros. Esto nos ha ayudado como a coger conciencia, que como dijo la compañera, cuando nos vayamos a tirar o algo, pero también a aprender que esa persona necesita nuestra ayuda y se la podemos dar con todo lo que podamos y aprender que de los errores se aprende y él nos ha contado su historia para aprender de él y apoyarle en lo que lo necesite. Gracias.